En la conferencia de hoy, que versaba sobre las bacterias multiresistentes en la neutropenia febril, o más correctamente, las infecciones por bacterias multiresistentes en la neutropenia febril, he tratado de exponer, en primer lugar, la situación actual. Cómo es posible que seamos el primer país del mundo en consumo de antibióticos en humanos. Las razones por las que esto es así. Y el grueso de la presentación lo he dedicado a tratar de luchar contra las bacterias multiresistentes en general, y particularmente en la neutropenia febril. Comenzando por el aspecto de la profilaxis, en la que he revisado cómo durante estos años de 2005, año en que se publicó el New England, que estableció esa recomendación, esa recomendación ha ido debilitándose y en la actualidad es una recomendación individualizada para informar particularmente sobre los PROA, los PROA, los programas de optimización de antibióticos, como la herramienta clave que nos permitirá luchar contra el principal problema que ocasiona este incremento de la resistencia, que es el uso inapropiado de los antibióticos. Y particularmente he puesto ejemplos de que estos programas de optimización de antibióticos no solo son útiles para reducir el consumo de antibióticos, sino que tienen impacto ecológico, de manera que al reducir la presión antibiótica se reducen las resistencias bacterianas. Y además esto tiene impacto clínico, porque se reduce la mortalidad por infecciones por bacterias multiresistentes. Para finalmente hablar de la duración del tratamiento de la neutropenia febril, que es otro paradigma de muchos años de duración desde que fue establecido y que ha sido afortunadamente modificado gracias al ensayo clínico Jaulón que hemos realizado en España con la colaboración de diferentes hospitales españoles y con el que mediante este ensayo clínico de superioridad hemos podido demostrar que la suspensión del tratamiento antibiótico empírico en pacientes con neutropenia febril sin diagnóstico microbiológico es segura y eficaz en reducir los días de antibiótico comparado cuando se realiza las 72 horas de que el paciente está asintomático y afebril aunque tenga cero neutrófilos comparado con el tratamiento estándar que es esperar hasta que recupere los 500 neutrófilos. Con esto he terminado y las conclusiones han sido que necesitamos incorporar un nuevo objetivo en el tratamiento antibiótico de la neutropenia febril que es la lucha contra las resistencias que tenemos que tenerla siempre presente que para ello la mejor herramienta es incorporar los conceptos de los PROA e incorporar los equipos de PROA a nuestros hospitales para con formación conseguir mejorar el uso de los antibióticos y finalmente que la investigación académica es imprescindible en esta época en la que la investigación convencional, farmacéutica ha dirigido su atención a otros temas y he terminado como es natural agradeciendo a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia el privilegio de haber estado aquí participando en este congreso. Muchas gracias.